Hoy, en TBS Noticias, toman protestas integrantes de la Asociación Civil Creciendo Juntos en Coatzacoalcos, Veracruz. Imparten cursos elementos policíacos de Coatzacoalcos, Veracruz. Repartan vecinos de la colonia J. Aldana de Coatzacoalcos, Veracruz, tremenda fuga de agua potable. En Jaltipan capacitan a derechovientes del programa Oportunidades. Esto y más hoy en TBS Noticias. Esto es lo que está ocurriendo en el sureste veracruzano. Quédese con nosotros durante esta transmisión. Iniciamos con las noticias y nos vamos al puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, en donde toman protesta integrantes de la Asociación Civil Creciendo Juntos, teniendo como principal objetivo ayudar a los que menos tienen. Autoridades del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, tomaron la protesta a los integrantes de la Asociación Civil Creciendo Juntos para el Bienestar Común, la cual surge con la intención de apoyar a los que menos tienen, a través de las gestiones de apoyos para proyectos productivos, combatiendo con esto la pobreza extrema que prevalece en la zona sur de la entidad. Esta asociación civil Creciendo Juntos nació en Córdoba, ha venido creciendo muy a prisa y ahorita estamos inaugurando el día de hoy Coatzacoalcos y que va a comprender toda la zona sur. El propósito es llegarle a esa gente, a esa gente vulnerable, a esa gente que tiene ganas de vivir y de salir adelante. Para TBS Noticias, tvsureste.com, Octavio Contreras Valencia.